Hola a todos, soy CookiePlayer y él es IMatrix.op y estamos aquí en el tercer capítulo del Hardcore. Me deberíais de conocer ya, eh, ya llevamos dos pedazos de vídeos que si no los habéis visto miradlos. Así que hoy vamos a conseguir la villa de una vez por todas, que ya llevamos dos capítulos intentándolo, como siempre serán de 10-15 minutillos. Así que bueno, yo creo que en este capítulo se consigue. ¿Tú crees eso? Obviamente, Cookie. ¿Tienes alguna mesa? Sí, para ti, te la regalo. Espera, espera, que estoy un poquito... me he cagado. Espero que os hayan gustado los dos capítulos anteriores. La verdad es que les ponemos mucho esfuerzo. El en editarlos y yo en las miniaturas. Así que eso, espero que os hayan encantado. He seguido todo el bosque recto, ¿vale? Para que luego me digas que me voy a... casi muero, perfecto. ¿Dónde estás? Vale, ya te veo el tac. Todo el bosque recto. David. Cuéntame, Cookie. Gol del bicho. Gol de Cristiano Ronaldo 2-Santo Saavedro. El mismo, el comandante. Para quien no lo sepa, ahora mismo están jugando... Espera, 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 espera. Contra el... bueno, otro equipo, ¿vale? Contra el... Contra ese. ¿Te arriesgas? No. Es sin más riesgo, ¿eh? Pues no. La han anulado... David, tú me cago en... La han... la... lo han anulado, ¿eh? No, Cristiano. Bueno, venga, tiramos pa' abajo. Sí, tiramos pa' abajo. Y... Uy, vale. Ja, 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 ja. Tengo que prender agua. Ey, mira. Ese bioma tiene los árboles que necesitamos para los megataigas, ¿sabes? Hay que coger cuatro saplings de esos. Vale. Así que tu misión va a ser talarlo. Dame... Dame un hacha y te lo talo. Sin hacha, no lo talo. Vale, acepto el trato. Una. Hola, hola. Vale, ¿y Matrix? Uf, casi me caigo. ¿Y Matrix? Pon tu mesa. La pongo. Pero... Pero, pero, pero... Ven conmigo, ¿no? Aquí, aquí. Muchas gracias, Matrix. Tome su hacha. Gracias. Yo voy a buscar la aldea, ¿vale? Cuando tengas cuatro saplings, te paso coordenadas. Así optimizamos el tiempo. Coordenadas, no. ¿Vale? Vale. Qué lindo. Villa. Encontré a Villa. Es que, ¿pa' qué hablamos? Pero... Pero... Estas... O sea, estos biomas no suelen ser muy buenos en las villas, ¿no? No, de hecho es una villa que es la peor villa que he visto en mi vida para hacer lo que queremos, pero es súper bonita porque está entre las montañas. Dios, es malísima. No sé si buscar otra. No, no, vamos a quedarnos con esta, ¿no? Sí. Ya hemos... Tres... Bueno, dos porque este es el tercero, pero... Dos capítulos buscando una villa. Esta aldea, ¿no? Como que... Rip. La gente se preguntará por qué... Bueno, puedes venir, ¿eh? Por aquí también hay árboles. Sí, sí, pero ahora el trabajo hecho está. Y ahora... Y ahora... Cuatro, ni más ni menos, cuatro. Así me gusta. Encima, veinticinco de madera sin birofeno. Pues para ahora... Hacer... En esta zona, es una muy buena zona, el sitio para que haya más. Uy, voy a coger esto. Que esto está roto. Bueno, no sé. Así, ¿no? Así. Sí, sí. Ok, ¿y Matrix? Voy, estoy cogiendo... Los... Las vallas estas, que están bastante bien para comer. Vale, necesitamos muchos bloques. Solo la misma. Muchos. ¿A cuántos muchos? Muchos es muchos. Vale, veo calabazas. No sé dónde está la villa. Vale, ya veo la villa. A ver, una casa, dos casas. Te veo abajo. Perfecto. Bueno, a ver, no te veo, pero... ¿Hago un salto de fe? No. No, en serio no. Tarde. No, 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 aquí no, hemos dicho que no íbamos a arriesgar. Que era bromími, tío. Vale, consiga mucha tierra. No, esto no es arriesgar, o sea, literalmente está el agua enfrente mía. Lo dice. Toma, te lo dejo. Mucha, mucha, como tres stax. Ok, pero por aquí cerca. Sí, bueno, pica todo eso Mira, este hierro Bueno, luego lo picamos Pero consigo un montón de tierra Es para aquí hacer lo de siempre, vamos Sí, sí, sí Yo ya sé cómo los voy a traer Pero es que, uy, mira un Michi Uy, qué linda la villa Simplemente por el Michi No por otra cosa, ¿no? Aldeano bebé Es para hacer la zona Al fin encontramos una villa, ¿eh? Ya ves, dos capitulazos Más o menos cuánto es mucho Llevo casi un stack Bueno, un stack Vale, pues pilla todo lo que puedas Vale, sí O sea, que deje esta montaña desierta Sí, básicamente Habrá que hacer cultivos y esas cosas Obvio Pero por ahora vamos bien Mira, esto es el de... En verdad, vamos bastante bien, ¿eh? Dos altos hornos Esto renta Porque con esto se puede hacer full diamante Muy fácil Uy, me hice daño Y el de los palos también hay que conseguir Sí Lava Aquí hay como una cueva Diamante ¿Vale? Sí, ¿no? Hola Hola, la Le baguette Aquí hay como una cueva y veo la viña No te tires No, no, no No, si no me tengo que tirar Solo tengo que andar hacia adelante Vale, pues Te diría que ya estaría... Ah, no, hay piso de arriba No, no hay piso de arriba Ah, no, mira, aquí hay otra casa Y ésta sí que tiene piso de arriba Porque hay ventanas arriba Ah, es otra herrería más Mira, más diamante Digís Cuatro Pico nun Me hago pico, ¿no? Sí, lo que quieras tú Y pantalón es de diamante ¿Y la campana la has visto? ¿Eh? La campana Hablando de Counter Strike También lo mismo lo subiré un poco Porque Tipo, no lo juego, pero Ven, ven Cuatro stacks te valen bien Sí Pasa Y también dame tu madera Un poquito Dame un poco de tu madera No, hasta que no consiga Los cuatro stacks justos No, no, dámela ya En serio Se le ha roto Me queda un... Hombre, he picado Mucho Sí, ahora es que ahora tienes que ir a por ahí Eh, sin refinar, ¿quieres? Me da igual, dámelo No, pero uno no Ah, vale, gracias Y también la tierra Aquí ven La tierra más que de sobra Mira Pumba, pumba, pumba Y pumba Ahí tienes Todavía te ha quedado unos pocos stacks más Vale, ahora tienes que irte a por eso ¿A por qué? Ves ahí a por... Ahí, ahí, ahí A por la grava de allí Oye, qué bonito sitio, ¿eh? Entre montañas ¿Dónde hay grava? Ahí recto, la estoy viendo Tú siga el río ¿Esto no es grava? Tú siga el río No, esto no es grava Sí, pero dame un... Un... Hola ¿Me entiendes, no? Sí Espérate que me está... Me está empezando a doler la cabeza Dame algo para picar la grava Ya te he dado Gracias Ahí la madera Aquí tengo Seis Seis Justo Pam, 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 pam ¿Verdad que una caña de pescar? Renta, ¿eh? Bueno, sí Depende de cómo lo veas Tú lo que quieres es flint, ¿no? Sí Pues ya te lo he sacado No, pero no solo uno Todo lo que puedas Sácame seis Ay Clay Ahí No, no, ya Pero también La clay nos viene bien también Sí, para los aldeanos Y las esmeraldas Pero No creo que rente tanto No solo sirve para eso Me parece A ver, cuando tengo Tengo cuatro No veo mucha más Pero me puedo llevar los bloques Me puedo llevar los bloques Y farmear En el propio sitio Que esto es muy difícil Sí Puedes Tengo 38 Vale, yo creo que así está bien No, pero 38 de grava, ¿eh? Ya, ya No, me refería A una cosa mía No, pero aquí dentro no Aquí dentro no Da igual Lo voy a utilizar, ¿vale? Me encanta como al fin tenemos aquí un aldeano Y, o sea, se quiere venir solito Creo que no sabe lo que le espera Very hard job El problema es que Imagínate que un zombie por la noche Viene por aquí arriba Y se tira por aquí Y mata a todos Habría que quitar esa zona Más o menos cuántos flings tienes ¿Quieres? Seis Bueno, pues te voy a sacar más Porque ya tengo más de 6 Perfecto Bueno, chicos Hardcore bastante completito La verdad Y ahora que ya hemos terminado la casa A ver un momento que mire La casa Sí Ahora que ya hemos terminado Perdón, la casa, ¿no? Sino La base para los aldeanos Se podría decir Terminamos El capítulo Ya que ya llevamos Sus 15 minutitos Espero que os lo hayáis pasado Genial Y, bueno Mañana por más ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!